Vamos a recorrer mi novia La Panchera, recorrando a César de Aquino, mi carnalito, espero que se esté recuperando al cien. Vamos a bailar, se llama mi vieja La Panchera. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Oye como dice, Carlitos, Kelly, Ossi, El Botas, producción en la mafia Chorejas, y su vieja La Panchera. Mi novia La Panchera, le gusta todo reclamar. Esta noche para Juanito Live, Juanito para allá y Juanito para acá, y qué bonito, salen los videos. Un saludo para mi amorcito Belín, Adriana lo dice Giovanni Aca, amor inalcanzable. ¡Ajá! ¡Sabroso! Sonido de rumberito latino, el poderoso de la cumbia, qué bonito nombre, carnal. ¿Cómo dice? Ese tema para Ned. El Freddy, recordando a los invitados a más igualados, puro Balancito Guerrero. Balán Guerrero. Ah, hoy nos acompaña mi carnalito Ariel Hernández, Sonido Máser, y su vieja La Panchera. Marcos, en vivo. Marcos, en vivo. Llévate la Víctor TV. Cuando salgo a un baile, es para una sola pinche razón, para representar a mi organización, Sangre Sonidera. Para el Smokey, Jenny Cadena, el Lobo, esa Peñita, Anita Cortés, Popeye, Marcos, en vivo. El Torito, el Máser, el Benny, el Pequeño Scrappy, Chilango, Dios Hernández, José el Bailador y el Morro. La Conga de Corazón, Sangre Sonidera. ¡Ajá! Muchos nos quieren, muchos nos odian, pero nosotros venimos a hacer historia. Todas las infamosas del barrio, Chaparrita. Chaparrita. ¿Ven a la Chaparrita? ¡Qué bonita la Chaparrita! ¡Chaparrita! Marilina, Nadey, Sinoelia, Cindy, Nayeli, Neida. Y quieta Tania. Todas las que faltaron lo dicen la infamosa Chaparrita. Un besito para la Chaparrita. ¿Cómo dice? Discomóvil Valencia. Discomóvil Alegría. Como la gente de San Pablo Huetempa. Santa Isabel Cholula la Bella. ¡Qué bonita bandera! ¡100% Balán Guerrero! ¡Qué bonita bandera! ¿Quién es otra es esa? ¿Cómo dice? ¡Sabroso! ¡Chula melodía! Nacimos en un barrio muy conocido y temido por muchos. San Antonio, que es mi barrio. Queridos Toñitos, nos pusimos. Bandera Lalo, Padrecito Nacho, Tito Pali, Chuyel Loco, Calaco, Chicuni, Chemita Darwin, Ojos Barnis, Paracurri, Parachabelo, Parapuco, Pacayo, Cholito, Chachi, Buda y Pepe.